Hoy os voy a enseñar un gráfico alucinante en lo que se refiere a lo que están haciendo las ballenas. Sabemos que han estado tramando algo, sabemos que han estado haciendo algunas travesuras. Ahora mismo lo tenemos on-chain, negro sobre blanco, exactamente lo que ha estado pasando aquí. Y si os interesa lo que están haciendo las ballenas, este es definitivamente un vídeo para vosotros. Os aconsejo que veáis el vídeo completo. No solo eso, también hablaremos de algunas referencias históricas de lo que se puede esperar para Bitcoin a corto plazo y a largo plazo. Bienvenidos a todos a un episodio lleno de acción. Me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Antes de hablar de estos gráficos para las ballenas, hablemos rápidamente del precio de Bitcoin en el corto plazo. Lo que podemos ver aquí es que ayer hemos estado intentando romper por encima de la caja naranja, no sé cuántas veces. 3, 1, 2, 3, 4, 5, podemos contar estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces seguidas. Hemos estado intentando romper por encima de la caja naranja, por eso os he estado diciendo, porque sé que mucha gente ha estado entrando en posiciones en long aquí, lo cual no es una buena idea, en mi opinión. Esperad al break por encima de 42.000 dólares. No es un consejo financiero, pero desde el punto de vista de recompensa por riesgo es mucho mejor hacerlo así, porque mirad esta resistencia, está demostrando ser una enorme resistencia. Si miramos el gráfico que os enseñé ayer, este triángulo, podéis ver lo mismo aquí. Intentamos romperlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, de nuevo, justo al borde de la resistencia. O sea que esperad la ruptura por encima de este triángulo. No solo tenemos este triángulo, esperad también la ruptura de este, también esperad al break, al menos por encima de esta caja naranja aquí en 39.000 dólares, si queréis poner una operación hasta 40, 42, esta línea roja de aquí. Esto depende de vosotros, yo os aconsejaría que considerarais, tal vez esperara que estemos por encima de los 42.000 dólares, pero al menos esto tiene más sentido, ya que estamos, bueno, por encima de la caja naranja, por encima de esto, o de una línea roja, pero también si miramos el marco de tiempo diario, este es un gráfico que os he estado enseñando mucho recientemente, estamos justo en la resistencia, justo aquí también. O sea que tenemos tres niveles de resistencia diferentes, tenemos la bajada, el que baja en el marco de tiempo diario, tenemos este en el marco de tiempo de 4 horas, en este triángulo, y tenemos el borde de la caja naranja. O sea que tenemos enormes resistencias en Bitcoin, y si nos fijamos en los mercados tradicionales, ayer rompimos por encima de la caja naranja. Mirad esto, intentamos romper a través de ella múltiples veces, 1, 2, 3, 4, y luego una gran vela. Y luego, muy importante, retesteamos esto en la bajada, y ahora estamos por encima. Esto tiene muy buena pinta para los mercados tradicionales, por lo que Bitcoin, es la razón por la que Bitcoin sigue siendo bastante alcista, aunque tenemos esta resistencia, y el break de los mercados tradicionales de ayer no fue suficiente para que rompiéramos por encima de este nivel. O sea que seguimos observando todo esto, seguimos observando lo que pasa, seguimos mirando los datos que nos muestran qué esperar. Y cuando se trata del mercado de valores, como sabéis, esto es extremadamente influyente cuando se trata del precio del cripto. O sea que lo que tenemos aquí es una serie de puntos, ya os he enseñado esto antes. Por cierto, estos gráficos son de Coinometrics, están súper bien, o sea que aseguraos de seguirlos si no los estáis siguiendo ya. Pero lo que podemos ver aquí es la media de las caídas, que normalmente vemos, bueno, pullbacks y caídas. Podéis ver aquí los puntos rojos son después de 2020, tenemos entre 2006 y 2020 son los puntos amarillos. Pero sí, cada una de estas caídas después de 2020, así es como hay que interpretarlo, todas estas caídas en 2020, después de 2020, no han sido demasiado graves. Podéis ver aquí, estas han sido quizá del 3-4%, tenemos quizá un 10% justo aquí. Tenemos una caída fuerte después de 2020 y ha sido, por supuesto, el crash del COVID, cuando bajamos hasta un 30-35% más o menos. Pero lo que podemos ver aquí es que actualmente estamos en un nivel de caída que no hemos visto después de 2020, aparte de esta anomalía, esta gran caída del COVID. O sea que esto me diría, en general, que deberíamos estar cerca del fondo, porque, como he dicho, en general, en 2020 y después no hemos visto demasiadas caídas fuertes. Y si miramos entre 2006 y 2020, en general, desde 1928 hasta 2020, generalmente, los vemos en esta zona. Los vemos en menos 50, menos 20, en algunos casos, estos dos puntos de aquí, cuando se trata de caídas muy, muy grandes. Solo hemos tenido realmente dos de ellas. O sea que, en los últimos tiempos, solo hemos tenido esta caída de aquí, un menos 20%, que tuvo lugar en algún momento entre 2006 y 2020. O sea que esto probablemente fuera 2008. De hecho, tenemos otro aquí abajo. O sea que esto fue quizá menos 55% o así. Supongo que esto fue, en realidad, el 2008, el crash de ahí. Pero, aparte de esto, tenemos este punto amarillo de aquí. Después de la década de los 2000, solo hemos visto esta caída, hemos visto esta y ya está. O sea que, básicamente, la historia nos dice que probablemente nos quede una bajada limitada. Si la historia es una indicación del futuro, por supuesto. O sea que esto es en los mercados tradicionales. Pasemos a Bitcoin. Y hemos estado observando estas cosas con las ballenas. Estamos viendo cómo han estado, bueno, de todo el Bitcoin transferido en los exchanges. Hemos estado observando este gráfico y hemos visto que recientemente se ha transfirido una cantidad exuberante de Bitcoin, de ballenas, a los exchanges. Y quiero pasar a este gráfico porque lo que podemos ver aquí son las salidas y entradas de Bitcoin en los exchanges. Y lo que significa es que los Bitcoins que se transfieren dentro y fuera de los exchanges, generalmente, cuando se ven entradas enormes de Bitcoin en los exchanges, suele llevar a que el precio baje porque la gente transfiere Bitcoin y lo vende. Y normalmente, cuando Bitcoin se transfiere fuera de los exchanges, el precio sube porque la gente lo compra y lo transfiere fuera de los exchanges. Pero recientemente hemos visto algo bastante extraño. Y es que el precio de Bitcoin está subiendo a pesar de que el Bitcoin está siendo transferido a los exchanges. Y también el precio baja a medida que el Bitcoin se transfiere fuera de los exchanges. O sea que esta es la primera pista de que las ballenas han estado moviendo algunos hilos. Bueno, de hecho, es la segunda pista porque esta fue la primera pista. Ahora tenemos algo más y lo que podemos ver aquí es un desglose de diferentes entidades que tienen desde menos de un Bitcoin en sus carteras. Y esto es, por supuesto, lo que llamamos peces. Y tenemos a las ballenas que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoin en sus carteras. Y luego tenemos una escala de tiempo aquí. Tenemos el precio de Bitcoin abajo y tenemos diferentes colores. Y cada porción aquí es un día, creo. Y entonces podemos ver cómo las carteras han cambiado. ¿Qué cartera ha estado aumentando su suministro de Bitcoin? ¿Qué cartera ha estado disminuyendo el suministro? Y como podemos ver aquí, son los peces con menos de un Bitcoin. Han estado comprando Bitcoin desde 60.000 dólares, básicamente. Los peces han estado comprando mucho Bitcoin a medida que el precio ha ido bajando. No comprando tanto recientemente desde enero. Pero en noviembre y diciembre los peces estaban comprando mucho Bitcoin. ¿De dónde ha salido este Bitcoin? Bueno, podemos ver que en general, durante diciembre hasta mediados de enero, las ballenas, bueno, las megaballenas han estado disminuyendo sus carteras. O sea que podéis ver un cambio. Cuando es azul significa que estamos viendo que las carteras disminuyen el suministro de Bitcoin. Y rojo cuando aumenta. Los peces aumentando y las ballenas vendiendo Bitcoin. Pero esto también puede significar que están transfiriendo Bitcoin a los exchanges, por supuesto. Que es algo que este gráfico ya nos estaba diciendo. Especialmente recientemente. Lo que hemos estado viendo aquí son, digamos, los tiburones que tienen de 100 a 1.000 Bitcoin. Ahora bien, lo que creo que está pasando aquí es que las ballenas, y recordad, una ballena puede seguir teniendo una cartera entre 100 y 1.000 Bitcoin. O sea que digamos que tienes una cartera entre 1.000 y 10.000 Bitcoin como cartera principal. Pero ya sabéis, con estas ballenas normalmente tienen diferentes exchanges, hacen arbitraje, manipulando el mercado. O sea que normalmente tienen diferentes direcciones que utilizan para hacer diferentes tipos de cosas. Y en este caso, creo que estas ballenas han estado transfiriendo Bitcoin a los exchanges. Por eso podemos ver cómo disminuye la oferta de los tiburones. Aquí tenemos de 100 a 1.000 Bitcoin. Podéis ver que ha estado disminuyendo. Y también sabemos que las ballenas han estado transfiriendo mucho Bitcoin a los exchanges. ¿Por qué harían esto? Por supuesto, intentan manipular a la gente que han estado comprando Bitcoin aquí. Los peces están intentando que esta gente venda su Bitcoin a las ballenas a bajo precio. Y ¿sabéis qué? Lo consiguieron. Porque después de ver esta gran caída aquí, adivina qué carteras aumentaron su valor. Bueno, las megaballenas. Solo para poner esto en perspectiva. 1.000 Bitcoin a 10.000 Bitcoin. Si hacemos las cuentas, digamos que tienen 7.000 Bitcoin en una cartera. Al precio actual, estos son 266 millones de dólares. Estas carteras que aumentan aquí es una enorme cantidad de dinero. Por eso os digo que si vais a comprar Bitcoin, hacedlo a largo plazo. Si queréis comerciar con él, podéis hacerlo, está bien. Pero si acumuláis en la caída, no entréis en pánico y vendáis si veis otra gran caída. Porque esto es exactamente lo que las ballenas quieren que hagáis. Transfirieron de sus carteras algo más pequeñas, de 100 a 1.000 Bitcoin. Son enormes. Pero la transfirieron a los intercambios, consiguiendo que esta gente que ha estado comprando aquí entrara en pánico y luego, ya sabéis, consolidando en sus carteras enormes aquí mismo. Y eso también es evidente ahora que hemos estado viendo que las ballenas de Bitcoin han dejado de transferir Bitcoin a los exchanges. No ha estado pasando desde hace unos cuantos días. Y no creo que sea una coincidencia que durante estos días en los que se ve cero actividad de las ballenas en términos de transferencia de Bitcoin a los exchanges, sea también el mismo momento en el que se ven estas enormes carteras aumentar su pila. O sea, esto es lo que creo que está pasando. Hacedme saber en la sección de comentarios si creéis que hay algo de verdad en esto. Es una teoría, por supuesto, pero es algo de lo que definitivamente estoy haciendo un seguimiento y voy a seguir haciéndolo. O sea que si queréis ver más de esto, aseguraos de seguir el canal y activar la campana. Y si queréis reclamar un bono de 4.530 dólares en Bybit, aseguraos de usar el enlace aquí mismo en la descripción. Tienen esta campaña especial unos cuantos días más. O sea que aseguraos de usar este enlace si queréis reclamar el bono. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.